Es muy importante que se firme el acuerdo de terminación del conflicto antes de decretar un cese al fuego bilateral. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo insistimos. Si las FARC no firman el acuerdo de terminación del conflicto, es inconveniente, es absurdo decretar un cese al fuego bilateral. Esperamos entonces que ese acuerdo se dé antes de decretar cualquier cese al fuego bilateral.